¿Qué sentido tiene para vos esto? Es importante porque es una época de libertad, que esperamos que no sea independiente, que no sea independiente. Muy bien. ¿Y para vos qué importancia tiene? Es bastante importante porque fuimos por primera vez. El 25 de mayo fue el día en que se constituyó el primer gobierno patrio y nuestro país, la Argentina, existió como tal por primera vez. ¿Y qué sentido tiene para vos? ¿Qué importancia? Fue el día que empezamos a ser, en vez de una colonia, una nación con una identidad propia. Y para mí, personalmente, ¿qué importancia tiene? Bueno, conocer la historia y los sucesos históricos permite entender un poco mejor el presente, en general. La escasez de autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al régimen monopólico, sumado a las convulsiones que se vivían en Europa tras la invasión napoleónica, llegaron a un grupo destacado de la población criolla a impulsar un movimiento revolucionario. Un consejo de regencia gobernaba la península en nombre de Fernando VII, prisionero de Napoleón. La autoridad que había designado el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había caducado y la propia autoridad del virrey se encontraba cuestionada. Pronto, Cisneros debió ceder a las presiones de las milicias criollas y de un grupo de jóvenes revolucionarios y convocó a un cabildo abierto para el 22 de mayo de 1810. ¿Por qué es un feriado el 25 de mayo? Creo que se quieren liberar los argentinos, los criollos, que quieren dejar de ser colonia y van a los representantes a un acuerdo, algo así, para empezar a hacer una relación y no depender de los españoles. Bien, ¿y qué importancia tiene para hoy el 25 de mayo? Nada, celebrar eso. Celebrar eso. Y para vos, Caro, ¿qué sentido tiene el 25 de mayo de realizar un feriado? ¿Qué sentido hay? ¿Lo sabes? Y conmemorar el Día de la Patria. El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al cabildo creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata, integrada por Cornelio Saavedra, presidente, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Miguel Díaz Cuénaga, Domingo Mateu, Juan Larrea, vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Los libramos de los españoles. Y nos hacen los españoles. Muy bien, ¿y qué sentido tiene para ustedes este día? ¿Qué importancia? Que ahora estamos en el barrio de los españoles. Los habitantes de Buenos Aires, que vienen sufriendo el yugo español, deciden tomar el gobierno del territorio en sus manos. Entonces, declaran un gobierno, el primer gobierno patrio. Nos gobernamos a nosotros. Todavía no somos independientes, seguimos dependiendo a España. Se respeta al rey de España, pero la Junta decide qué pasa aquí. O sea, nos independizamos, no, no, nos independizamos. Decidimos por nosotros mismos qué vamos a hacer. ¿Y qué sentido tiene para vos en el 25 de abajo? Asumir la responsabilidad de la propia vida. En cuanto vos decidís gobernarte a vos mismo, tenés la madurez suficiente para encarar las responsabilidades que eso significa, el coraje de enfrentar lo que venga y fundamentalmente la seguridad que tenés de ser el rey, el que dirige tu destino. Del sol nacida, que me ha dado Dios.